Voy a decir lo necesario porque tampoco voy a dar nuestra solución jurídica para advertirle a los casineros que luego cómo ir a buscar su amparo sobre nuestra acción jurídica. Lo que te puedo decir es que nosotros estamos disparacerales en cuanto a hablar. Ellos están luchando sobre lo que ellos creen correcto, nosotros vamos a seguir defendiendo la legalidad y sobre todo la defensa de la seguridad de nuestra ciudad. Gracias a que no hay casinos en Saltillo desde hace más de un año, ocho meses, Saltillo recuperó la paz y la calma. No queremos que sigan veniendo a contaminar la paz y la tranquilidad en esta ciudad. Yo lo que les puedo decir es que los casinos en Saltillo, cuando se cerraron, se demostró que se empezó a recuperar la paz y la tranquilidad en la ciudad. Nosotros tenemos una estrategia jurídica apegada a derecho, con asesoría total y especial sobre las nuevas reglamentaciones y antiguas, y estamos dispara a actuar. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.